Primero hazlo a tu forma, sin que te diga nada. A ver lo que te pasa. Tengo que dar a esa pared, ¿no? Sí, tú intenta apuntar lo más arriba que puedas. Ahí. Al suelo. Hoy vengo con todas las ganas de conocer las historias a bocados de Berriatúa. Con todo el hambre de degustar todo lo que me ofrezcan los vecinos y vecinas de este municipio de Ibizcaya, de la comarca de Lea Artibay. Más de 1.200 habitantes viven entre el núcleo urbano principal y la montaña, con tres barrios, Mereludi, Asterrica y Magdalena. Camino por sus calles seguro de que lo que me voy a encontrar me va a llenar. Y mi primera toma de contacto en Berriatúa es con Sorión. Y mucho me temo que no está solo, sino acompañado de animales. Cerdos concretamente. Y bastante grandes, por cierto. Así que mucho respeto. Y sí, reconozco que también algo de miedito. Sorión. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una gente muy buena. Qué madre, ¿no? No, esa es la tía. Ah, es la tía. La tía. Tía y los sobrinos. Sí. ¿Tiene nombre? No, estos todavía son anónimos. Sí, ¿por qué? Pues porque todavía no tienen la personalidad suficiente como para tener un nombre propio. Vale. Cuando hacen una trastada, le llamas así. Le pones el nombre. Oye, Sorión, yo no soy un gran experto. Pero bueno, sé que son cerdos. Sí. Al menos eso sí sé. ¿De qué raza son? Estos son ibéricos. ¿Ibéricos? Ibéricos. ¿Se comen bellota? Come bellota. Ahí ves las encinas. Ah, claro. Y cuando hay encinas y nueces o... Como esto que tengo aquí en la mano. Estos que se caen al suelo y les... Sí. Le damos. ¿Le doy a la tía? Sí, sí, sí. Le das a la tía. No me morderá la mano, ¿no? Ya me estoy en año. No, no, mira. Mira, mira, mira. Todo el género que recoges por aquí puedes dárselo. Vale, ¿y luego qué haces con estos cerdillos? Estos son para vender. ¿Sacamos a la madre? Sí. Nada. Al patio. Venga. Hubo una vez un problema, ¿eh? Sí. Se comió un turista. Ja, ja, ja. Yo soy de aquí. Yo no soy turista. Vale, bueno, eso lo tiene ella. En cuanto te vea dirá... ¡Jesús! Pero es peligroso, ¿no? No, no. ¿Tiberio no? Mira. Tiberio. Bueno, porque a ti te conoce. Mira qué dientes tiene ya. Mira, mira, mira. ¡Buah! Esos son como cuchillas. Sí, eso corta, ¿eh? Mira, es como si estuviera comiendo una golosina ahora, ¿eh? Que sí. Está ahí feliz. ¿Y la otra pobre qué? Ahora le sacamos aquí un poquito al patio. Pero seguro. Sí. ¿Eso es seguro? Sí, 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 sí. Esa es la madre. Esa es la madre. Esa hace cada parida 14. ¿En cada parida 14? Increíble, pero cierto, 14. ¿Y cuántos años tiene la madre? Pues tres, igual que él. Yo me pongo aquí por si acaso, ¿vale? No, no, baja aquí, baja aquí. Que no, que no. ¿Que sí, que sí? ¿Seguro? Sí. Que no, que no, que yo me quedo aquí, Sorión. Que no. Que no, que no, tú abre, tú abre. Es una tontorrona, que no hace nada. Sí, sí, ya. Que va a tirar la puerta. Me va a tirar la puerta. Gorda. Como sabe que le voy a dar de comer. Toma. Aquí. Ahora jugará aquí un poco. Toma, toma. No, esto es un capricho, vamos, un capricho. Esto es una subparte de lo que es la actividad. La actividad que tienes. Pero tienes más animales, ¿no? Sí, ovejas. Me oído, pues está moliendo. Las ovejas están en el monte. Las ovejas están ahí abajo. Entonces, ¿eres ganadero? Pues un poco raro. Ganadero sí, pero no, digamos, full time. ¿No? No. Porque lo que es la actividad del caserío, digamos que se basa un poco más en el agroturismo y todos estos animales son para explotar un poco los terrenos de la casa. Vale, o sea que esto realmente es un agroturismo. Sí, también. Digamos que también. El caserío, él es él y luego todos los pequeños negocios que están alrededor. Alrededor. Eso es, que uno es este pequeño, el otro es otro, el otro y el otro. O sea, todo orbita un poco alrededor de este baserre. De la casa, sí. Sí, del caserío, sí. Haces desde ventas de cerditos, ¿no? Cerditos, que te voy a hacer uno. ¿Me vas a hacer uno? Pero no sé si te va a gustar. Me va a encantar, seguro. Dicen que es del cerdo hasta el andar, así que yo te sigo. Perfecto. Venga, te sigo. Vamos. Está en Viste, ¿eh? Esta es la más mala, ¿eh? Sí, ya lo veo. ¿Ya has visto cómo ha venido por ti? Ya lo veo, ya lo veo. Este se ha comido a otro turista, fijo. Esta, este en San Fermín, se haría buen papel. Ya verás, ya que te dejo solo, ya viene porque... Ya es una leche. Ya verás, mira, mira. Sí, ya la veo. Esa es mala, ¿eh? Sí, no, no, no. Si me ha echado el ojo. Según entro por la puerta, me ha echado el ojo. Mira, este es el macho. Este, ¿no? Yo, por mí... Mira, mira, mira. Que esa en Viste, esa es mala, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta no, esta no. Esta no te hace nada. No. Esta es vieja y esa no te hace nada. Pero eso, si es un mal bicho, la rubia mala... Rubia mala, a ti no te me estirá, ¿no? No, a mí me tiene miedo. Sí, es que mira, ¿eh? O sea, me sigue mirando ahí como diciendo... A ver si ya se va el chino de aquí. Vamos. Bueno, bueno. Mi primera parada en Berreatúa ha sido una experiencia con animales. Un mundo lleno de peligros para mí. Un urbanita que lo más peligroso que hago en Bilbao es cruzar la Gran Vía en Nora Punta. Menos mal que al lado de Sorión me he sentido muy a gusto y protegido. Y mejor será todavía el momento gastronómico prometido. Con ese cochinillo. Una de las cosas que más me gusta de los pueblos son sus olores. Olores del campo, olores de la naturaleza. El aire limpio, el pan recién hecho. Sabrosos olores todos. He quedado ahora con Valentín, en su taller donde esculpe madera. No huele a comida, pero huele a madera. Mmm, el olor a trabajo manual y creativo. Valentín, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo una piecita. Que estos son para dar de trofeos a los berzolaris. Y bueno, pues para darlos así de... Algo así, ¿no? Lo que tengo aquí en la mano. O sea, de esta pieza de madera más o menos después sale algo así. Efectivamente. Salen cosas de estas que son más elaboradas y depende para lo que sea. Lo utilizo así. Diferentes tipos de herramientas que la gran mayoría son gubias. Gubias de desgaste, ¿no? Básicamente gubias, formones... Lo que sí que veo es que el martillo me mola mucho. Ese martillo tiene años, años. Mi padre era abanista también. Y sí, y eso puede tener 50 años tranquilamente. Qué pedazo de martillo chulo. Y ese es el único que tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es el único que tienes? Bueno, lo voy a tratar con mucho cariño. ¿Y solo trabajas madera? Solo trabajo madera. Pues quizá el motivo sea de que tampoco tengo mucho espacio para... Algunas veces he hecho con cosas de hierro, pero para eso tengo que ir a un taller que tiene mi primo Henry. Que está en Marquina y no me apetece. Pero esto en parte es trabajo, pero es como una cosa, trabajo, hobby. Sí. Que me gusta mucho. Y bueno, la madera me envuelve además, ¿eh? Sí. O sea, la calidez de la madera, por ejemplo, comparando con otra cosa, no... O sea, que la madera es por algo, porque te transmite sentimientos. Bueno, además tú Aita ya fue abanista, entonces algo te quedó o no. Pero no solamente por eso, ¿eh? Tú ponte a pensar, por ejemplo, cuando vas a ir a la zona de Navarra, los alledos, los ropedadores que hay y todas esas cosas, tío, a mí me impone, me apetece. Las esculturas en madera, la verdad que... Sí. ...te llaman mucho la atención, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, déjame ver alguna pieza desde aquí. Esta misma, casa. Este borrajo. Ah, mira. No tiene nada. Lo único que tiene es polvo. Polvo. Por renoz limpiado. Pero... Y clavos. Y los clavos. Los clavos también están tal cual. Ajá. Tienen roña de, no sé, de las épocas. Estos clavos todos tienen más de ciento y pico, pico largo además. Vale. Y estos clavos se usaban para los caseríos. Clavos de forja, que antes se hacían los caseríos con esto. Ajá. Hasta que se inventó el acero. Y esta pieza, cuando tú empiezas a crearla, ¿de dónde te viene? ¿Cómo haces la inspiración? ¿De dónde sale? Eso es la motivación que te da... Como dicen aquí, y si te sale a la primera, pues estupendo. Vale. Y eres muy obsesivo. O sea, empiezas con una pieza y hasta que no la acabas no paras. O a veces dices, bueno, lo dejo aquí y mañana sigo. No soy obsesivo, pero cuando veo que la pieza es un desafío, sí que me toboras con ello. Y luego, para eso lo ideal suele ser llevar dos piezas así. Porque andas con uno y dices, bueno, pues tú estás trabajando con una pieza y dices, mira, qué fantástico. Eso es lo mismo que tú. Que tú en tu cocina vas a poner un puchero haciendo las alubias y en el otro tienes la berza. Vale. Y bueno, pues esto es una cosa de esa también. Como multitarea. Cuando a ti no te viene el momento ese potente, digo, estoy con uno, pero luego salto a otro. Valentín, oye, por lo que estoy viendo ahora mismo en la exposición que tienes, hay formas un poco diferentes, ¿no? Hay columnas, luego hay otras que son como más círculos, otras que representan, yo creo que a personas, ¿no? Un poco. Sí. Yo aquí, por ejemplo, veo una pareja, ¿no? Aquí represento un poco. Es una pieza, pero eso tiene su historia. Lo puedes acercar. Lo que pasa es que esto era una madera tan seca, esto era una madera tan seca, que esta parte le tuve que adaptar con un dibujo para ponerlo, porque todo esto tenía hecho como carboncillo. Una cosa súper curiosa, ¿no? Claro, esta madera tiene más de 200 años. ¿200? Sí, 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 sí. Y luego le hice unos metidos y le hice una serie de cosas y se convirtió en una pieza de estas. Es una pieza. Cuando no tengo una explicación muy lógica de lo que puedo hacer, las preguntan los niños. ¿Ah, sí? Ellos les resuelven todo. Le dices, ah, y esto es una cosa de esa. Le digo, qué maravilla. Oye, si estas manos, aparte de tallar madera, habrán hecho otras cosas, ¿no? ¿Qué tal se te da la cocina? Bueno, ¿hay vasco que no se va a cocinar? Yo creo que no. ¿Una? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, sí, no, yo lo veo en casa, los sobrinetes y todos, todos cocinan, y yo, pues imagínate, yo salí con 20 años a navegar. Sí. Pues eso me lo cuentas ahora, mientras me preparas algo de comer. Dale un poquito más. Sí. Esto relaja, ¿no? Déjame, igual le doy una. Esto es bastante relajante. Así, voy rebajando. Sí, sí, sí. Ahí, y se coge por las esquinas, se va comiendo. Sigue siendo asombroso asistir al proceso creativo de un artista. Ver como una idea le nace en el cerebro y pasa por sus manos para esculpir formas en la madera con las herramientas adecuadas. En el caso de Valentín, también hay una filosofía, su amor por la naturaleza y por los bosques, que luego lleva a sus obras. Todo un artista que además sabe cocinar. ¡Bingo! Todos Galería es cuna de pelotaris, pero hay zonas especialmente marcadas. Con marcas como Lear Tibay, donde está Berriatúa, con Marquina Semain a la cabeza, que son fábrica de cestapuntistas. Ivonne es uno de ellos y pensaba que me iba a citar en el frontón del pueblo, pero no. Ha hecho un saque sorpresa para llevarme hasta una cocina. Vaya, vaya cocineros, Belto, ¿estás hecho? Bueno, no soy cocinero, cocinero. No. ¿Y entonces todo este despliegue? Soy pelotari, más que cocinero. ¿Eres pelotari? Me gusta la cocina, pero soy pelotari. Ah, vale. O sea, que me vas a preparar, entonces una cerrona esto. O sea, prepara algo de comer, pero luego me vas a dar jaleo seguro. Esto es para que te cojas fuerzas para lo que te viene luego. Pelota, pero no tienes mano de pelotari tú. No, no, no. Yo soy pelotari de verdad, cestapuntista. ¿Pelotari de verdad? ¿Que los hay de mentira o qué? Para mí la cesta punta, cada uno siempre dice que lo suyo es lo mejor, Para mí la cesta punta es la cumbre de la pelota. Y hay mucha diferencia. Sí, es totalmente diferente. En vez de, pues ya sabes, en vez de con la mano usas con la cesta y la velocidad es mucho mayor que cualquiera de los clíos. Oye, Sibón, ¿qué vamos a preparar mientras hacemos...? Pues he pensado preparar algo que me gusta a mí mucho y que lo he conocido porque, bueno, yo vivo en Miami. Ah, o sea, vale. Entonces, eres jugador profesional de cesta punta. Sí. ¿Y vives ahí, en Miami? Sí, sí. Entonces, en Miami tenemos mucha influencia latina también. Y el ceviche, un plato típico peruano que probé ahí por primera vez y que me gustó mucho y que pues se me ha ocurrido pues hacerlo para que... Es que claro, estaba viendo así un poquito la cebollita y lo que pasa es que desentonando de la mesa tengo esto aquí que claro, eso me ha confundido. Eso es algo típico nuestro también el Cuba Libre de los cesta puntistas porque allí pues somos 36 en el cuadro de ahí de donde jugamos. Sí. Y de 36, 30, 31 somos de aquí, ¿no? Tenemos una comunidad vasca ahí de 30, todos jóvenes, mayores jóvenes de todo, pero estamos ahí. Y es algo que hacemos siempre, nos reunimos para comer en casa de uno, en casa del otro, siempre nos reunimos entre nosotros. Y es una costumbre que nos viene de años atrás, de cuando vas a la casa de alguien y mientras preparas la cocina te pones un poco de picar, un poco de queso, un poco de bonito, lo que sea, y te tomas un coalibre en conjunto, en un vaso todos compartiendo para compartir. En un mismo vaso todos compartiendo, ¿no? Eso, eso. Y cuanto más grande sea el vaso, mejor. Vale, pues venga, tú si quieres ven preparando el ceviche y yo te voy preparando el jaimo. En el pueblo, en Berriatu, ¿hay mucha tradición de pelotaris? Sí, mira, aquí que el frontón lo tenemos al lado, de pequeño cogía la cesta, el casco, iba al frontón y venga a ensayar, y venga a ensayar, y pues así. He tenido tradición de pelotaris en casa también, mi tío ha sido pelotari, mi hermano es pelotari. Vale, eso lo has visto desde que eras un creo en casa. Tu hermano mayor, entiendo, ¿no? Mayor, sí, entonces él también jugó en América y fui a visitarle, vi cómo era la vida de ahí, me gustó, o sea, al final todo eso me ha influido en poder ir ahí a jugar. Claro, y cuando llegas hasta ahí, ¿qué tal, cómo fue todo? ¿Cómo decides ir y luego una vez allí, cómo es la llegada? Hombre, al principio es un choque, bueno, no un choque, pero una diferencia de aquí, vas a América, ya sabes, América es todo lo grande, llegas ahí, ves todo el movimiento, esto es enorme, llegas ahí, tenemos una cosa buena, como te he dicho, somos una comunidad ahí, no es que voy a un sitio donde no conozco a nadie, no hay nadie de mi tierra, ni nada, voy ahí, hay un montón de gente de mi tierra. De hecho, hablas en euskera, nosotros hablamos en euskera, en la cancha, en casa, todo el rato en euskera. ¿Y hay mucha licencia en el juego a la hora de jugar ahí en Estados Unidos? Pues la verdad es que sí, en Estados Unidos jugamos a Quinielas, que se llaman, hay ocho equipos, van numerados cada uno con su color, rojo, azul, blanco y su número, se juega el tanto, el que hace el tanto se queda dentro en la cancha y el que pierde, sale. Como jugando al futbolín. Sale y es el último en la rotación, hay una rotación, entonces entra el tres, juega el uno contra el tres, y si vuelve a ganar el uno se queda. Hace otro tanto, se queda y el tres sale, si hace el tres el tanto es el que se queda. Y así vas acumulando puntos, tenemos un sueldo fijo, pero aparte tenemos lo que llamamos el boleto, que es un premio, cuando quedas primero te dan un dinero, quedas segundo un poco menos y cuando quedas tercero un poco menos. O sea que con eso es incentivo. Es un incentivo, es una parte importante de lo que ganamos. Oye, Sibón, el ceviche, me comentabas es un plato típico peruano, que se hace con pescado. Sí, el ceviche básicamente es pescado cocinado al limón, lo típico es usar corvina, cachitos de corvina que se ponen en un bol, se le echa cilantro, se le echa, estos son pimientos típicos peruanos que es ají amarillo y ají limón, que es para que le dé un poco de toque y picante y sabor, cilantro, se mezcla en el bol, al frigorífico 10-15 minutos y plato listo. Pues oye, vamos a terminar de hacerlo y luego nos sentamos a comerlo y me cuentas más cosas. Vale, muy bien. Venga. Este cochinillo se ha hecho expresamente para ti. Para mí, ¿no? Sí. Qué honor. Muy poquitas cosas le pongo yo. Yo le pongo aceite de oliva bueno, un poquito, nada de agua, ajo por supuesto y me suele gustar un poquito de romero de casa. Romero. Pero en la justa medida, para que no le rompa el sabor. Vale, lo más natural posible. muy importante, hacerlo con leña de encina. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Leña de encina. El aroma, ¿no? Que le da la leña de encina. No sé qué tiene, pero tiene alguna magia. Sí, ¿verdad? Será porque el cerdo come bellotas. Es porque tú eres de aquí de la zona y siempre hay lo que tienes a mano, No, no, yo no soy de aquí, pero... No, no soy de aquí. Yo aquí vine, vamos, vine. Nosotros esto hace unos 35 años o así. ¿Dónde? Yo tenía 25 cuando este invento se puso en marcha. ¿Trabajas aquí en el agroturismo? No, no. Yo tengo otra profesión y además, pues no sé ni cómo, pero me da tiempo también a ayudar aquí. Es que no tienes horas al día. Pues quitando de descanso. Entre las vacas, los cerros... Quitas de tu descanso y de tu pequeña, digamos, libertad para coger esta otra. Vale, o sea que aquí vienes a dedicar todos los ratos libres que tienes. Todos los ratos. ¿Y a qué te dedicas tú realmente? Bueno, yo trabajo en una empresa de ingeniería de media tensión. Y teniendo un trabajo, ¿qué haces aquí en un agroturismo? Pues es una gran pregunta porque el agroturismo se puso como viabilidad, una viabilidad más económica de sujetar un poquito con esos ingresos las inversiones que hay que hacer aquí. Ajá. Entonces el agroturismo fue, digamos, pues una única salida que podía haber tenido esta casa que de otra manera igual no tenía. ¿Y por qué aquí? ¿Qué tiene este Baseri? Pues este Baseri fue una idea de mi padre en su día. Ah, vale. Porque mi padre era oriundo, vamos, oriundo natural de Munguía y era hijo de un caserío, digamos, en renta. Sí. De Villela, concretamente, de Munguía, al que yo iba de pequeño. Vale. Hasta en bicicleta iba yo desdeermo andando. Toma. En bicicleta, tenía siempre esa ilusión. Sí. Y mi padre cuando se jubiló dijo, pues yo tengo que comprar un caserío porque tenía un poco de dinero. Mi padre también trabajó en industria. Y entonces con aquellos dineros que ahorró durante toda su vida en industria, pues se compró este caserío que estaba abandonado, digamos, un poquito dejado de la mano de Dios. Entonces, pues entre todos hemos intentado sacarlo adelante. Oye, ¿y sabes la historia de este caserío? Pues te voy a decir, me he preocupado siempre mucho de respetar lo que veo y los mensajes que me dan lo que encuentro. Ajá. Y me he preocupado de su historia desde que hay datos datados, digamos, de este caserío que son de 1675 y pico. ¿1600? Este caserío está ya afoguerao en 1600 y pico. Aunque aparentemente es nuevo porque durante la guerra civil fue bombardeado absolutamente. También fue bombardeado. Esto aquí hubo mucho frente en la guerra civil. Vale. Pero mucho, mucho, mucho. Por la ubicación quizás en un alto... Era un punto estratégico Urquiamendi. Urquiamendi es muy famoso. Vale, vale, vale. Las batallas de Asterrica. Jolín, entonces ahora has encontrado cantidad de cosas por aquí tiradas. Sí. Y los han sido guardados. Sí, porque date cuenta que cuando se quemó todo, aquí en los incendios del 90, creo recordar, sí, aproximadamente, aquí las pasamos muy mal, casi se nos quemó toda la casa. Jolín. Entonces se quedó todo tan arrasado que en las trincheras aparecía durante años, durante años aparecía mucha munición. Entonces yo he ido haciendo una especie de archivo y las mejores piezas las tengo, digamos, clasificadas. ¿Clasificadas? Sí. Pues mira, vamos a verlos y luego volvemos a dar un poco de... Donde el hijo de Tiberio. El hijo de Tiberio y lo preparamos. Venga, vamos. Cada bala de estas es una historia. Es una historia y un porqué. ¿Y un porqué? Y un porqué. Del que dispara, a quién dispara, por qué dispara. Y por qué dispara. Vaya, vaya, cuánta historia aquí en tu casa. Eso es lo que me ha sorprendido siempre en esta casa, que siempre me ha dado más historia de lo que yo pensaba que tenía dentro. Sí, ¿no? Y decías que esto era además munición rusa tratado de muy, muy antiguo. Sí, sí, yo tengo aquí mis anotaciones. Ah, mira. Tengo las gafas, pero aquí tienes munición hasta de 1916. ¿Del 16? Sí, yo creo que los rojos usaban munición bastante antigua. Con todo lo que tienes aquí, en vez de ingeniero podrías haber sido antropólogo, ¿no? Sí, yo creo que la cultura industrial, porque esto es herencia de casa, digamos que es la inercia que tienes en la familia, pero realmente yo creo que me hubiera tirado más este tipo de investigaciones, ¿no? Antropología. Sorión, habrá que meter ya el horno, porque yo empiezo a tener hambre. Sí, el horno está en marcha y es un buen momento. Pues venga, vamos. Que te sigo. A ver qué te parece. Toma ya, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Para acordar el hielo así de entrada? A romper el hielo. Bueno, entre el chacolín y el delantal de camuflaje que te has traído, Y son tigres. Esto, no sé lo que es, chico, lo pillé en oferta. Sí, tigres, tigres y... Lo pillé en oferta y ya está. Y pumas. Esto vamos a brindar para que salga bien la cosa. Claro. Para que salga bien el pastel. Yo veo carne. Sí. Vamos a hacer una carne que no tiene mucho misterio, con verduras, que se hace con el jugo de ello, apenas lleva aceite y queda como... O sea, un pastel de carne. Un pastel de carne. Bueno, antes mencionabas que aquí no hay vasco que no se va a cocinar, eso es una verdad, como un puño. Y por otro lado, también las amas, ¿no? Amas cocinaron todos. Las almachos de aquí, yo creo que toda la vida han cocinado como bastante. Sí. ¿Y se puede decir que tu ama fue la primera maestra? Sí, sí, con diferencia, además. Ajá. Amas, pues éramos seis en casa y... yo la he conocido así. De hecho, esta cocina que tenemos hoy en día aquí de leña era un antojo de ella porque antes se hacían todas estas cosas. Se cocía lo que es... La chapa, ¿no? ¿Qué se dice? La chapa, la chapa de leña o de carbón, con lo que le eches. Ajá. Valentín, veo que tienes mucha mano con la cocina, ¿eh? Pues mira, la historia de la mano, no aquí, pero como tienes que hacer un poco de todo en esta vida, a la hora de viajar, que viaja mucho, por motivos laborales, y luego por motivos de que me gustaba también. O sea, solía ir a Nueva York como bastante. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, pues estaba en plan turista, pero bueno, vivía con los amigos estos que aprovechaba... Los amigos que eran de la comunidad chilena esta, los conocí, en realidad, fui por mediación de un amigo que solía estar en casa. Ajá. Aquí en Berricho y bueno, pues eso, abriendo camino con todo ello. Vale. Y ahí, lo mejor de todo aquello es que aquella peña cocinaba poco y mal. Ajá. Y la primera vez que fui yo, una señora me dijo a ver si podía hacer una tortilla, porque su marido había estado viviendo aquí, en Berricho, y fíjate qué relación tiene con la cocina, que echaban el huevo y la patata todo junto. Y claro, se hacía el huevo que se quedaba aquello torrefacto y quedaba la patata sin hacer, vamos, o sea, que era increíble. Y empecé a hacer ahí una tortilla que les encantaba y todos los fines de semana se hacían tortillas para toda la gente. Y eso se extendió. Parece que es una cosa sencilla, pero entre la comunidad de ellos y de todos los amigos eran, y hasta que se juntaron y nos dijeron, oye, ¿puedes dar unas clases de cómo se pueden hacer unas tortillas? Le digo, es que se pueden hacer de tres colores, de sencillo, el que lleva queso, el que lleva cebolla. Eso es un mundo, porque la patata y el huevo acetan al final todo. Lo puedes hacer a la jardinera con verduras y bueno, eso fue un éxito. Digo yo, y esta gente, pero estuvo muy bien aquello. Ese es profesor de cocina. Y luego me atreví a hacer más cosas con unos pimientos rellenos. Anda. Como que yo no sabía comparar con otros, eran los mejores. Así que has impartido clases de cocina en Nueva York. Sí. Pero supongo que tú a Nueva York, aparte de por la cocina, irías por el tema del arte, ¿no? No, no. Yo solía ir ahí para ver aquello, porque hoy en día también si te dedicas a estas cosas, pues la historia del arte, por ejemplo, la movida que hay en esa ciudad, no la tienes en ninguna parte. ¿En ninguna parte? En ninguna parte. Claro, Nueva York es como la cuna, ¿no? De todos los artistas, ¿no? Todo. Pero más, porque en aquellas épocas pues solía ir, lo conocía bastante, de las épocas de navegación también, y es una ciudad que me encanta. Yo he sido marino. ¿Qué dices? Yo me he estado navegando, oh, oh, pues salí con 20 años y hasta los 35 he estado navegando por todo el mundo en petroleros, Ufai. ¿En serio? Sí. ¿Tú eres nacido aquí, en el pueblo? Sí, 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 sí. De toda la vida de Berriatoa. De toda la vida de Berriatoa hasta que me marcha y me olvidé de venir. Pero bueno, ahora que estoy aquí parece que... Vamos a terminar el pastel y comiendo me vas a seguir contando lo del petrolero, que me has dejado ahí todo intrigado. Sí. Ese pastel de carne con verduritas empieza a coger forma y olor. Mmm, Valentín, artista de la madera. También está hecho un buen artista para manejarse entre fogones. Ya lo ha dicho él mismo antes, que no hay vasco que no sepa cocinar. Y yo doy fe de eso, claro que sí. Todavía tiene que contarme los 15 años que fue marino en Petroleros. También Ivón, cestapuntista profesional en Florida. Me ha demostrado muy buen manejo de manos en la cocina. Vaya ceviche que se ha sacado de la manga. Nos toca degustarlo ahora, la calle, con vistas al frontón de Berriatoa, donde jugó de chiqui antes de saltar el charco y hacer las Américas. Oye, ¿qué pintaza tiene esto que has preparado? Pues a mí, el ceviche, mira, con el tiempo que hace hoy, con el calor, para mí es uno de los platos que mejor entra. Se nota, ¿no? que cuando uno está soltero allí tendrías que buscar un poco las mañas, ¿no? Para cocinar. Sí, olvídate. Yo cuando me marché, pues sabía un poco de cocinar, pero no mucho, pero ahí es donde he aprendido la cocina, cocinar de todo. Ahí no tienes a la madre de cocinar ni nada. Yo con 23 años que me marché, pues me tenía que buscar la vida. Con 23. Sí, y como somos de la cultura de comer en casa, que eso no se pierde ni aquí ni allí, pues aprender a hacer todos los potajes, todo, todo. Yo cuando me marché, justo había acabado la carrera de ingeniería, ¿no? Vale. Y al final, con la carrera de ingeniería, con la dura que es, y acabé un poquito quemado de estudiar y estudiar y estudiar, y dije, pues necesito un respiro. Y qué mejor que tenía oportunidad, ¿no? Ya de cuando quería ir a Estados Unidos, porque me ofrecieron un contrato antes también para ir a jugar. ¿Dónde te ofrecen el contrato? Bueno, la manera que hacen es, ellos tienen aquí, o vienen los intendentes que son como los responsables de High Alley de allí, vienen aquí, o tienen gente aquí que va viendo, pues, frontón a frontón el nivel de cada uno. ¿Son como cazatalentos? Sí, un estilo cazatalentos. Y ellos dicen, bueno, le llaman aquí, oye, ¿tienes a alguien que juegue bien, que tenemos hueco para 3-4 pelotaris o lo que sea? Pues mira, este chaval que tiene una progresión grande y me gusta mucho. Yo te hubiera echado el ojo. Bueno, yo, pues, me marché a los 23 porque quería acabar la carrera, pero tenía oportunidad de irme con 18 años también si hubiese querido. Vale, o sea que tú decidiste esperar a los 23 a terminar la carrera y marchas ahí ya con contrato. Con contrato, ya. Con contrato de un año, que normalmente suele ser de un año, y para empezar a jugar. Pues entonces, ya llevas 8 años, ¿no? 8 años renovados. Pues tienes 31, 8 años renovados. Sí, sí. Y luego aquí, ¿qué tal los veranos? Cuando vuelves, ¿qué haces? Cuando vuelvo, pues, vengo a jugar mayormente, ¿no? Aparte de estar con mi familia, con mis amigos, y más bien, como ahí estoy, aparte de jugar, tengo un negocio también que tengo montado, que cuando estoy ahí, estoy a mil. Vale. Uso el verano para desconectar. Para desconectar. Vengo aquí, estoy vivo con mi madre, con mi abuela, ambiente familiar, cosa que no tengo ahí, todos mis amigos, toda la gente del pueblo, al final somos Berriato, es un pueblo pequeñito, todo el mundo le conoce a todo el mundo. Entonces, los primeros días, como siempre, saludar a uno, saludar a otro, ¿qué? ¿Cuánto tiempo has venido? No sé qué, siempre. Y luego, pues aprovecho para estar con los amigos, para echar alguna juerga yo aquí también. Claro, con las cuadrillas, ¿no? Tendrás tu cuadrilla toda la vida allí. todos esperando que venga y que juntemos y hagamos una comida grande. Oye, cuando hablas de jugar los campeonatos aquí, ¿recuerdas alguno en especial, algún verano así con más cariño? Hombre, para mí el más especial fue el 2015, ¿no? Que fue un verano que conseguimos ganar el World Tour, ¿no? Y muy especial con Diego Beascochea, que jugamos juntos, y jugando muy bien, además muy a gusto con la manera que jugué, y para mí pues fue un año muy, muy especial. Oye, me has contado que tenías un negocio, ¿de qué ese negocio? Bueno, tenemos un negocio que rentamos o alquilamos, pues mesas mobiliario, mesas, sillas, sofás para eventos. Ah, qué bueno. Sí, O sea, es como si fuera un ejercicio de catering, pero sin comida, sin comida, solo mobiliario. Y luego también alquilamos luces de fiestas, equipos de sonido, un poco de todo. Y de no haber sido por eso, y por la pelota, ¿qué hubieras hecho aquí? Hombre, por ejemplo, mi familia, de parte de mi madre, ha sido familia camionera. Mi abuelo era camionero, mi madre ha sido camionera, ahora mi hermano es camionera, aparte de jugar a pelota. Mi madre ha tenido unos ovarios que se dicen enormes, porque en un trabajo que ha sido de hombres de toda la vida, ella hacía todo el trabajo, y yo me acuerdo de pequeño, pues por ejemplo, la tapa de atrás del camión, que tiene un peso, yo hasta los, creo que hasta los 14, 15 años, no lo podía ni levantar. Claro. Mi madre lo levantaba casi con una mano prácticamente. Con la mano, la tapa del camión, yo creo que la fuerza que me viene para la pelota, viene de mi madre y de mi abuela. Oye, pues venga, vamos a terminar, Ivonne, de comer, que ahora me tendrás que llevar a eso. Yo a la pelota alguna vez le he dado, he jugado ya con algún pelotari famoso. Ahora vas a ver la diferencia, por lo que te decía antes, por ejemplo, la dificultad de un deporte bastante difícil al principio, así que yo te recomiendo que cojas fuerzas, porque tendrás que darle duro en un rato. Suave, suave. Yo suave, yo te doy unos trucos que te van a servir para que te vaya bien. Para ir luego así un poco, ¿no? Sí, sí. Entrante, ensalada de tomate de zarauz, principal, cochinillo ibérico al horno de barro con leña de zarauz, de encina, acompañado de higo rojo y dulce de manzana, y de postre, pastel casero de manzana, para beber un poquito de sidra, y aquí mejor acompañado no podemos estar. ¿Quién es esta mujer? Mi madre. Mi madre. Hola, ma, tendrás un nombre. Amaya. Amaya. Encantado de conocerte, Amaya. Igual. Así que tú eres la que, la que inició todo este proyecto. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Mira, el marido era de Munguía. Marido. De un caserío. Ajá. Y eran nueve hermanos. Sí. Entonces, tengo un hermano con la empresa enermo, y vino a trabajar en la empresa de mi hermano. Sí. Y empezó de novios conmigo. Ah. Y mi hermano me decía, ay, Amaya, qué peligro que te cases con un casero, que la cabra tira al monte. Y tenía razón. Y tenía razón. Se iba a jubilar, pues, al caserío. ¿Y tú a qué te dedicabas, Amaya? Yo a la alta costura. ¿A la alta costura? Sí. Vestía novias, daba corte a las chicas, y los dueños de todo este campo eran unas señoras que yo les trabajaba. Anda. Sí. Y me dijeron, mira, Amaya, en venta no tenemos, pero si Félix se llamaba a mi marido, sí. anda buscando caserío, ya os vamos a vender. Anda. Sí. Y así nos vendieron el caserío. Y entonces, pues no le íbamos a dejarle solo en el campo. Y yo le dije a Félix, Félix, pues mira, si tú te dedicas al ganado y al campo, pues yo pondré turismo. Anda. Sí. ¿Y cómo te adaptaste aquí al campo? ¿Cómo fue esa...? Pues mira, nos adaptamos a todo. Sí. Y ahora al ganado también. A las ovejas los quiero un montón, y a las vacas también. A las vacas, a las ovejas. A todos. ¿Y Félix? Sí. Félix hace nueve años ya que murió. Anda, pobre. Claro. Y ahora nos toca el campo y el turismo. Ahora te dedicas tú a las dos cosas. Bueno. Bueno, Solión hace todos los trabajos duros, pero yo el mantenimiento. Claro. ¿Tú vives aquí sola? Sí, con los turistas. Ah, bueno. Y cuando no hay turistas, pues sola. Cuando no hay turistas, con el ganado. Y Solión... Y este viene los fines de semana. Viene todos los fines de semana, ¿no? Siempre que puede. Porque, chico, hay trabajos que yo no puedo hacer. Claro. Hay trabajos que sí, el cuidado, mantenimiento de diario, sí, pero otras cosas... Ajá. Solión, aquí está siguiendo un poco esa tradición de Aita, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí. Mi padre me enseñó a trabajar el monte, me enseñó a trabajar en la madera, los animales y a cogerle todo el amor a todo esto, ¿no? Pues sí. Pues sí. Él era el que quería el campo. Sí, ¿no? Félix. Félix fue el que quería todo esto. Sí. Acá hay un nombre de campo. Y luego, abandonar da pena. Claro. Amaya, ¿a ti cuando te vienen los turistas y vienen extranjeros, ¿qué piensan de este sitio? No sé, pero cosa mala no. No he tenido problema con ninguno. No, no, no. Aquí se sienten en paz. Y vienen por cuarta vez, por quinta vez, ene, Amaya, que soy fulano, ene, sí, sí. ¿Te viene gente de todos, de todas partes? Sí, 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 sí. ¿Cómo haces tú para defenderte? Cuando te vienen de fuera de Finlandia, joder, ¿qué haces? Lo malo es que no sé, no tengo, no sé idiomas, pero nos defendemos. Con buena voluntad. Claro. Se arregla todo. Aquí viene uno a descansar, ¿no? Bueno, a cambiar un poquito de aire. A cambiar de aire. Bueno, ¿voy a ver una cosa singular? Pues igual sí. Ajá. ¿Y ya os echan una mano los turistas también a dar de comer a las vacas? Bueno, se animan, se animan, se animan, se animan, pero, ¿sabes lo que pasa? Que al final te impone, ¿no? O sea, el animal te da un poco miedo, si no lo conoces. Eso. Pues venga, un brindis porque el Baseri tenga otros 300 años más. Qué entrañable es todas las historias abocados que me ha contado Sorión y su ama, Amaya. La historia del Baseri familiar, que es el sueño hecho realidad del padre. La historia de Amaya, que sacrificó su carrera profesional en la alta costura. Y la historia de Sorión, ingeniero de profesión y que sigue ayudando en casa para gestionar el agroturismo. Al final, la historia de los pueblos es la historia de las personas anónimas que viven en ellos. Historias también como las de Valentín, un escultor de madera de Berriatúa que en su juventud se echó al mar como tantos miles de vascos. Tengo curiosidad por saber cómo fue su vida de marino. Él, que habrá recorrido medio mundo y tendrá un millón de anécdotas por compartir. Estamos en este jardín que da la fachada de tu casa. Sí, 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 sí. En esta casa donde tú te has criado. Donde yo me he criado, donde yo nací. La casa es de la familia, viven los primos y estamos todos metidos aquí. Cuéntame aquello de lo de ser marino. Mira, lo de ser marino fue una historia de que mi hermano fue el primero a marcharse a navegar. Se echó un montón de tiempo y cuando vino saltaba de un país a otro, lo bien que lo pasamos en no sé qué sitio, lo bien que lo esto. Contábamos muchas historias. Muchas historias porque había estado en Italia, en la antigua Yugoslavia, había estado en muchísimos sitios. Sí. Bueno, se echó otra campaña de vino y otra vez la misma historia. Digo, ¿y yo qué hago aquí? Y nada, me agarré los bártulos y también me marché a navegar. Ese es uno de los motivos que me he echado... Pero no en un velero, entiendo. No, 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 no. A ganar pasta a los petroleros en aquella época que se embarcaba fácil y en Bilbao había como 40 oficinas de embarque. ¿40? 40. Llegaron hasta 40 oficinas de embarque. O sea, que había trabajo para... Había trabajo para todo el mundo. Pues yo, las amistades de los amigos gallegos que tengo son de haber conocido los barcos. Vale. Sí. ¿Y de qué entraste inicialmente? Pues a las máquinas. Ajá. Y luego anduve en cubierta también. ¿Qué edad tenías cuando entrases ahí en las máquinas? Y con 20 años. ¿Con 20? Con 20 años. Ajá. Sí. Te podía hacer a lo mejor una campaña un poco aburrida, depende de qué países ibas, pero normalmente me ha coincidido andar con muchos sitios. Y uno de los motivos míos que hablo mucho de Nueva York porque solíamos ir de Venezuela, solíamos ir a Nueva York, solíamos ir a la zona del Golfo de México también, a Houston y a todos estos sitios, Nueva Orleans río arriba, a Galveston a llevar petróleo y a llevar historias. ¿Cuánto tiempo se tira uno en un barco así? En un barco, cuando yo empecé, echábamos como ocho meses de campaña. ¿Ocho? Al principio y luego todo eso se convirtió en cuatro meses de navegación y dos meses de vacaciones. Hablamos de barcos muy grandes que había prácticamente de todo. Barcos que se hicieron, barcos de una compañía que le llamaba la Conoco y los barcos eran de 300.000 toneladas. Teníamos cada uno en nuestra habitación, teníamos cada cabina, no habitación, o sea, una cabina con nuestro baño y esas cosas. Luego teníamos unas piscinas también, en los grandes. Sí, tenía su piscina, tenían sala de proyecciones. Lo que pasa es que además había sensor dentro, sí, de lo que es la máquina al puente, había nueve plantas. O sea, nueve plantas es más alto de esto. Sí, no, pero es que ves un chisme de esos, un bicharraco, eran inmensos. ¿Cuánta tripulación puede llegar? Pues la tripulación de un superpetrolero de esos en aquellas épocas eran casi de 35 personas. eran los mandos de cubierta, los de máquina, el radiotelegrafista, luego había en la máquina también, había engrasadores, había gente y luego, por ejemplo, en la fonda eran un marmitón, un cocinero y tres camareros. Y mucho llevaba mayordomo. Era una época de glamour porque luego muchas cosas de esas quitaron. ¿Estuviste navegando de los 20 hasta qué edad? Pues de los 20 hasta los 35 más o menos. Ahí decides que ya te cansas. Ahí decide que ese periodo de mi vida ya lo había cumplido. Ajá. ¿Y vuelves a la madera o empiezas la madera? No, lo que pasa es que yo esta historia de la madera ya lo estaba haciendo de otra forma. Cuando venía de vacaciones siempre tenía algún hueco, algún espacio donde practicarlo y hacía pues alguna serie de cosas. Ajá. Solía hacerlo. Y ya cuando dejé dije, hostias, pues voy a pillarlo medianamente en serio y te vas a dedicar a eso. Sí, y bueno, pues he montado algunas posiciones, no muchas, pero como muy bien. Lo que sí he hecho es vender sin haber yo buscar ninguna cosa de esas. Le gusta a la gente. ¿Y el espíritu de aventurero sigue ahí latente o no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí dentro, guardadito. Sí, 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 eso se está. Pues mírate. Eso es un estilo de vida que lo tienes y lo mantienes. Y hombre, no son los años de ahora los mismos que es de aquellas épocas que ibas sin ninguna pereza, pero ahora también vamos a brindar por eso. Te queda vacía por recorrer. ¿Me quedas? Ya vamos los dos, tío. Ya sé que me he vestido y que me has puesto la camisa roja. Porque hoy vas de favorito. Toda la presión está en ti, así que tienes que jugar bien, sí o sí o si no, el público... Hoy gané el azul fijo. Entonces a todas. Oye, ¿esto se sigue haciendo de forma artesanal? Artesanal al 100%. 100%. No hay máquina. No hay máquina para nada. Un cestero tiene 24 horas de labor, 24 horas de trabajo para hacer una cesta. Y se sigue haciendo a mano completamente. Cada deportista además tendréis unas manías, ¿no? Sí, manías, sí. Cada cesta es única y está hecha a medida a tus cualidades o a lo que tú le pides a esto. Pues menos salida, más salida. Hay unas palabras técnicas que usamos con los cesteros para que nos hagan a nuestra medida. ¿Y ellos los cesteros ya saben? Tú le dices, yo quiero con... Sí, me escapa un poco, me engancha un poco, entonces le voy a menos fondo, no sé qué es... Eso mismo dentro de la cesta ya es un mundo. Es un mundo aparte. ¿Desde Estados Unidos cómo haces? ¿Compráis ahí? No, no, no. Todas las cestas las hacen aquí. ¿Aquí? Las pedimos aquí o nos lo mandan o si viene alguien a visitarnos nos los traen o así. Ahí no hay... En México hay alguno que otro pero en Estados Unidos no hay ningún cesteros. No hay artesano. No hay artesano. Solamente aquí. Aquí. Y los americanos que juegan también piden aquí. También lo piden aquí. Jolín. Sí, sí. Es una inversión grande. Sí, sí. Oye, ¿y la cesta ha tenido siempre esta forma? No, antiguamente decían que el Joko Garry que era una cesta con menos fondo no tenía la caja esta y entonces en esa época cogían la pelota y echaban seguido. Vale. No había tiempo ni... O sea, que no se frenaba. No había una pausa ni nada. No había pausa. Seguido. Ajá. Entonces dicen que un pelotare que Melchor gruceaba creo que se llamaba que jugaba eso y se le rompió la muñeca. ¿No? Entonces no podía porque para eso necesitabas mucha muñeca para el movimiento ese y no podía hacer eso, no podía jugar de esa manera. Entonces se le ocurrió hacerle la caja a la cesta y hacerle este fondo para que él pudiese coger la pelota, pararla y luego echarla. Y él fue el pionero. El pionero de la forma de la cesta y de la manera de jugar que se juega hoy en día. Que la gente lo vio y dijo uy, así es mejor. Y entonces eso era una ventaja. Entonces él empezó a hacer eso era una ventaja porque podía parar y podía echar más fuerte apuntar mejor todo entonces el resto pues adecuó a eso. Fueron copiando. Eso es. Oye, si unas lociones muy básicas porque yo... Vale, en la cocina andarás bien pero igual el frontón no, no. Primero hazlo a tu forma sin que te diga nada. A ver lo que te pasa. Tengo que dar a esa pared, ¿no? Sí, tú intenta apuntar lo más arriba que puedas. Ahí. Al suelo. Tú intenta echar a la red arriba. Lo más arriba posible. A ver. Va, ¿eh? Vale. ¡Ey! He tocado la pared. Ya has pegado el frontis. Eso es mucho. El primer día ya solo pegar el frontis ya eso es mucho. Así que por algo te he puesto descolorado porque ya sabía que tú ya ibas a hacer bien. Oye, yo que no tengo ni idea va esto a una velocidad de la leche. Es el deporte más rápido que hay de pelota. Más rápido. Más rápido. Es que ni el béisbol. Ni el béisbol. Ni el béisbol, Con el balde de béisbol. Esto es más rápido todavía. Más rápido. Mucho más. ¿Qué velocidad puedes alcanzar? Pues mi récord que es el récord del mundo ahora mismo. ¿En serio? Récord Guinness. Estoy con un récord mundial. Sí. ¿Cuánto es? 305 kilómetros por hora. 305 kilómetros por hora. Usando tu cuerpo en mi cuerpo la cesta y la pelota. Nada más. ¿Y a quién le quitas tú el récord? El anterior era del año 79, 40 años casi, de José Ramón Areitio, uno de aquí al lado de Barínaga. Sí. Que tenía desde en América también hizo él hace 40 años casi. Pues jolín. Vale, dale una. No hace falta que vas a... ¿Vas a intentar encestarlo? Lo voy a intentar. Intenta encestar. Lo voy a intentar. Pero que no te pegue la pelota. Vale. Me voy a dedicar a la cocina que es menos peligroso seguro. Pero te he visto bien. Sí, ¿no? Sí. Esto es como cuando ves un toro venir para acá. Es igual. Es peligroso. Y por ejemplo cuando nos ponemos en la pared atrás sabes que si en el momento que fallas te va a pegar o vas a estar cerca de pegar o... Y la pregunta es ¿ha habido lesiones dentro de... Sí, en su época ha habido. Por ejemplo usamos casco porque en su día a un hombre le pegó un pelotazo y quedó en coma y ha habido gente que ha muerto por pelotazo también. Que le ha pegado en la cabeza porque antiguamente se jugaba sin casco. Claro. Vio gente que le ha pegado en la pelota y que ha muerto. Ha muerto. Ha fallecido, sí, sí. Porque al final esto es como una piedra. Oye, Sibón, ¿y el futuro de esto cómo lo ves? Bueno, pues la verdad yo últimamente he visto cosas buenas. Por ejemplo he visto los últimos años que hay más chavales y más niños jugando a cesta punta. Hay por ejemplo un stock Shistera que es una plataforma que se han unido los clubes de cesta y están promoviendo la cesta con una gran labor entre los chavales. Eso es una cosa positiva que he visto. Luego en el tema profesional pues el High High World Tour pues están intentando unificar un poco porque hay gente en México hay gente en Estados Unidos hay gente aquí y al final muchas veces no es fácil como una federación o como una liga que jueguen todos en casi todos los frontones que se pueda jugar. Están haciendo todavía queda mucho trabajo por hacer pero bueno yo creo que ahí se están haciendo las cosas bien para poder bueno pues esperemos que con esto de la tele ayude un poco más me imagino para que los chavales vean esto y que les entre el gusanillo es complicado de narices mola vamos pues venga vamos a dar un poco más está claro que lo mío no es la cesta punta así que seguiré dándole a la cocina qué sabrosa las historias abocados de Berriatu buena materia prima los vecinos que he tenido la suerte de conocer Ivonne que representa la historia de tantos vascos que hicieron y siguen haciendo las Américas para jugar a nuestro deporte más universal la cesta punta Valentín amante de la naturaleza y de los bosques y escultor cuya materia prima es la madera y Amaya y Sorión madre e hijo que siguen cumpliendo el sueño de Aita tener un baserri para trabajar el campo cuidar animales y gestionar un agroturismo es que ricasco su EI